Nos hemos quedado en un hotel muy grande y en el hotel había mucha comida. Bueno, incluye comida. Y aquí puedes comer todo porque puedes comer cuanto quieras, gente. Puedes comer cuanto desees, cuanto te llena, cuanto no te llena y así. Entonces vamos a aprovechar a hacer la engordación, gente. Vamos a aprovechar eso porque sí, porque puedes pedirte cuál quieres, cuál no quieres. En la primera noche comimos unos platos muy ricos. Fuimos a un restaurante y luego ahí nomás tenías que pedir. Así había sido en los hoteles, gentita. Nomás tenías que pedir. Y yo me pedí una brocheta de pollo para empezar. Con ensaladas. Habían verduras que yo no conocía, pero estaba rico. Así comes, es la entradita, la entradita. Luego vas a pedir, ahí en el menú dice platos fuertes. Uno se imagina pues platos fuertes, debe ser harto o así. Pero no, gentita. No. Ahorita les voy a decir porque, bueno, ahí también se pidió. Nuestros amigos que se están pidiendo. No me acuerdo ni siquiera los nombres. Pero yo me pedí esto. Tampoco me acuerdo, gentita, qué es. Ahí está Milly comiendo. Pero la cosa es que este es el plato fuerte, lo que estoy comiendo. Pero se supone que es fuerte. Bueno, para mi panza. Bueno, la cosa es que yo como tanto que para mí ha sido muy poquitito eso. Bien poquito ha sido. Entonces yo quería más, pero dije no, así. Pero sí se podía pedir más. Podías pedir más, unos cinco, unos cuatro, así. Yo creo que aquí podía ser la engordación. Si yo viviera un mes, uff, no sé qué sería de mí. Porque bien rico se me son las comidas. Ahí está mi amigo Gio comiendo su comidita. Luego, un postre. Al final es un postre. El postre era de muchas cosas diferentes. Era de vinagre. Yo estoy comiendo de mango. Porque yo le pedí eso a la señorita. Que me dé uno de vinagre. Y ahí estamos probando. Es la primera vez que paro en un hotel, gente. Es la primera vez. Siempre como que he parado en Herbia Viz, así. Mayormente. Entonces aquí, este, en este hotel. Pues eso me llamó mucho la atención, la comida. Mira, pues si hay esa posibilidad, pues hay que tratar de comer mucho. Porque sí. Porque luego mi amigo me dijo, cuando sobra, lo tira nomás, me dijo. Porque, porque sobra. Entonces, ¿para qué van a votar si yo puedo comer, digamos, no ve? Entonces estoy casi comiendo. Y esto, esto no es nada. Ahorita vamos a ir a un lugar donde, donde te puedes servir, así. Te puedes servir a todo. ¿Qué cosa quieres que te sienta a todo? Y luego ya, vamos a ir a un lugar donde es, ¿cómo se llama? No sé. Vamos a ir a ver la playa en la oscuridad. Porque la playa está cerquita. Y es color azul, gente. No, es el este. Y es muy tranquilo, así. Se ve muy bonito, la verdad. He disfrutado mucho. Y aquí estamos con Marisol, con Gio. Ay, Marisol es una persona muy bonita. Este. Y le agradezco mucho. Voy a agradecer mucho a señorita Marisol, a señorita Jenny. Y muchas gracias por esta hermosa aventura. Y así estamos aquí. En la noche todos los edificios se empiezan a brillar. Bueno, luego fuimos a cenar. Fuimos a cenar, gente. Ya eran las 10 de la noche. Fuimos a cenar esto. Tú podías pedirte cualquier cosa. Lo que se te antojara, así. Yo me pedí mucho, 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 mucho. Pensé que nomás podías pedirte pizza. Pero había habido hartas cosas que no me daba cuenta. Bueno, esto ya es otro día. Vamos a ir a la playa. Disculpenme, estoy calancha. Estoy con una gorrita. Luego hicimos puro la comisión. La comisión. Había mucha comida rica. Yo me servía en mi plato. Yo me servía pescado, carne de res y carne de pescado. No, de pollo también, así. Grave siempre estaba comiendo gente grave. Porque hay que aprovechar, pues hay que aprovechar. Luego estamos en la playa. Aquí vamos a nadar un poquito. Yo no sé nadar, gente. Yo quisiera nadar, pero no sé por qué. Porque no tengo confianza al agua. Al mar no tengo confianza. Aquí estamos con la milicita. Está haciendo sol. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir en un paracalladista. Esos bolarines, eso, pero en el mar. Bueno, aquí no se ve mucho porque no lo grabé mucho. Pero aquí nos estamos registrando, así. Después de hacer eso, ya terminó. No pude grabar, gente, porque era muy peligroso. Se podía caer tu celular al mar y el tiburón se lo iba a llevar. Y te ibas a comunicar con el tiburón. Y podía pasar muchas cosas de esa razón. No grabé, gente. Pero de que hemos volado en el cielo y en el mar, pues hemos volado. Después de eso, nos fuimos a cenar unos ricos res. Yo le dije que quiero muy cocido y que nada casi me traía. Mentira. Pero sí estaba rico. Está crocante. Aquí estamos con milicita. Y estamos comiendo con toditos las personitas que estamos aquí. Y… 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 Y…